Se acerca el 26 de enero y no sé por quién votar. ¿Qué hago? Tranquilo, compadito, bien fácil. Busca en la cédula el hombrecito azul y lo marcas. Y al costado escribes el 2. Sí, el 2. El 2 del Dr. Hugo Guamán, un médico iqueño exitoso y comprometido con nuestra región. ¡Ya lo sabes, causita! Este 26 de enero, para un congreso de calidad, tú también marca el hombrecito azul y escribe el 2. El 2 de Hugo Guamán, el Dr. Pueblo.